¿Qué pasa, cabrones? Este vato, güey ¿Qué pasa, cabrones? ¿Cómo estamos, cabrones? Ya ha venido a mi... Mi chavo ruco No lo conoces, güey Te dejes, güey Pon un pinche pambón el pendejo Nadie se la puede matar, así es este güey Y tú se la puedes matar, güey Ahorita que venga pa' acá, cabrón Ya despierta, cabrón ¿Por qué? ¿Qué? ¡Abre los pinches ojos, güey! ¡No, mamá! ¿Qué onda, hermana? ¡Oli, amigo! No, mamá, esa hermana, Oli Desde el 2005 que no oía esa pinche palabra ¿Y tú qué? ¿Qué onda? ¡Haz algo, güey! Parece que estás muerta, güey Y yo le digo, oye Pírate un velorio, qué chingados Los tres de negro, güey Fue calor, cabrón Y luego, tomando la pinche agua Todos los días tomas agua, güey ¿Y? No vas a adelgazar, cabrón ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¿No tienes un pinche? ¿No? ¡Ay, tienes un pensión,ですね! ¡Hey, señor! ¡Le saco de la cabeza, güey! ¡Qué chingados, güey! ¡Ahhhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tí, vay! ¡Vamos! ¡Vamos, tí, vay! ¡Vamos, tí, vay! ¡Vamos, tí, vay! ¡Vamos! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! A un pelón, quítale una gorra y lo mandas a chingar a su madre ¿Qué le tiras? No mames, pinche cabeza de verga que tienes Las pinches barbas de panoche se tendera Hasta chatos, hasta chatos traes ahí Vámonos a la cara 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 ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Le matamos el gallo por madre, güey! ¡Ya, güey! ¿A poco es como Sansón, güey? Así que con el pinche pelo, güey ¡Órale! ¡Mira a Carlos así! ¡Mira a Carlos! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Ya lloró!